hola que tal pandilla como están bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie survival el capítulo número 13 compañeros el día de hoy estamos con nuestro compañero y fiel amigo don gota saluda chiquitito por cierto don gota se llama brian vale compañeros el día de hoy como pudieron ver en el clip anterior he estado haciendo lo que sería una aldea una aldea de estas de abeto como la que nos encontramos por allá creo que era mi plan es hacer todo alrededor hice una muralla y dentro de esta muralla vamos a hacer diferentes tipos de aldeas vale por ejemplo aquí estamos haciendo lo que sería la de abeto no sé por este lado la de roble luego haríamos la de abedul haríamos la de acacia y etcétera 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 no estas aldeas las vamos a ir sacando cada vez que encontremos una aldea nueva de diferente equipo vale es decir que encontramos la de roble y la de abeto así que vamos a hacer esas dos primeros y cuando encontremos una nueva pues la haremos después vale les muestro lo que he hecho aquí prácticamente voy a hacer un árbol gigante aquí arriba me falta poner más troncos para arriba y decorarlo por aquí está la campana que va a avisar a los aldeanos si hay peligro o no vamos a misa y está de aquí compañeros pues ya son las casitas que les he estado haciendo los aldeanos esta me falta decorarla poner aquí adentro cositas no tengo ahorita para ponerle nada creo que no 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 tengo para ponerle nada vale aquí le podemos cerrar la ventana y abrirla de este lado también tenemos otras pero déjenme agarro unas zanahorias que ya tengo hambre y no he comido nada con esto alcanzamos un ratito les voy a mostrar esta casa se recordarán en un vídeo anterior donde estaba pancho que les dije que esta casa estaba muy chula que la iba a copiar pues la he copiado y le he puesto esto aquí va a ser la casa de lo que sería el que te cambian libros como se llama bueno se me olvidó el bibliotecario vaya por dios le puse barriles para guardar cositas y de este lado pues hay un poco de basura una mesa de trabajo su cama y pues ya no de este lado hice otra que de hecho aquí me falta hacer como otras tres o cuatro para que se vea chulo de este lado esta otra simplemente su cama un poco de decoración y de este lado lugar de almacenamiento vale dice el chamaco alb no sé qué significa también don gota me está ayudando a hacer esto de hecho don gota fue el que se rifó y aplanó todo compañeros les voy a mostrar de este lado bueno no puedo correr mucho pero todo lo que ven así alrededor gota me ayudó a planar lo puso todo de tierra y claro que nos faltan estos pequeños detalles pero nos vamos a quitar con el tiempo porque la verdad es muy tedioso ya estaba desesperado también mi compigota y no podemos estresar tanto al compañero que tal y se nos como ya tenía de estas que tal y se les explota la cabeza o algo y por ahí debe andar el chamaco que se acaba de venir así que un saludo para él ok otra cosa que quiero decir es gracias a soul y a monce que entraron a jugar conmigo fueron y minaron me trajeron mucho mucho hierro y aparte monce me estuvo trayendo aquí animalillos que la verdad nos viene bien y por dios acaba de salir uno los hijos del fan a son algo rebeldes compas vale 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 ahí está está repuesto así que tú tú te vas conmigo perfecto tenemos algo de comida viene bien y aquí nos puso vaquitas compras de este lado hay un poco más de de cocina de cultivos que estos cultivos pues tarde que temprano van a desaparecer ya que cada día va a tener sus propios cultivos tal cual como está un en minecraft no si esta pluma la va a guardar por ahí no sé si algún día me sirva pero yo la guardo y compañeros pues en la torre hemos hecho un poco de modificaciones pusimos un buen de faros he cambiado aquí la pared le puse más cristal así como de este lado también le puse cristal todo esto también me estuvo ayudando el señor gota a que estuviera más o menos simétrico y porque hay un creeper en la barca los flotes perro hola chamaco por cierto tengo mi porque se oscuro tengo mi skin de de la ropa blanca vean nada más gracias a don ver que me lo volvió a pasar no sé cómo él lo tenía y yo no y esta armadura también me la dio así que nada más que chulada compañeros quién es el más guapo de los tres exacto el caballo maldita sea vale les muestro lo que sería lo que hemos hecho por acá arribita no es con mucha cosa pero bueno es algo no aquí como les digo pues he cambiado esta pared por cristales aquí de hecho hay que taparle estaba abierto porque estábamos poniendo lo que sería los cristales el gota y yo así que le abrimos aquí para que sea más fácil dónde iba esto aquí creo no creo que sí ahí está compañeros y también por acá arriba es lo hemos hecho vale vamos a subir un poquito les va a ser también los planes que hemos hecho ganó que chula no ya se ve diferente ya se ve más guapo aquí arriba me falta de rellenar de piso esto también lo va a subir en una plataforma como lo de allá yo creo que va a ser en la de roble o la de acacia o la de jungla depende de cuál encontremos ni no traigo lo que serían de cita vale no tenemos andesita para acabar el piso de este lado también puse un buen de cristal van ustedes nada más yo creo que así se ve mejor la torre por fuera se ve más chula y aquí arriba estamos haciendo esto compañeros vale aquí vamos a hacer lo que sería un como cilindro vale aventó un huevo así como un cilindro que va a ser este como un cuarto provisional para ver qué hago aquí la verdad no tengo idea aquí va a ser principalmente donde era mi donde sería mi habitación pero no sé si hacerla aquí o no por favor díjenme en los comentarios si les interesa que la haga aquí o no y vamos el isla dice hola hola isla para mí también para ti compi vale vamos a poner todo esto por este lado y vale si tengo si tengo un poco más así que vamos a trabajar un poquito aquí mientras que le sigo explicando los planes vale porque esto es más tiene un pequeño clip nada más en el siguiente espero ya poder grabar los más avances también para que no se nos estén aburriendo y así no aquí hay algo extraño creo que ésta no va creo que ésta no va a compis a ver aguantirme vale esa no iba vale para ayudarlo es que nada más tengo esto chamaco no tengo mucha compa no tengo mucha pero gracias por quererme ayudar vale el chamaco nos quiere ayudar así que muchas gracias chamaco por tu ayuda compi y de alto 7 por favor vale bueno aquí hagan de cuenta que se va a hacer esta pequeña habitación una vez que esté terminada la habitación que va a acabar más o menos donde está la escalera de alto vamos a hacer el portal hacia arriba vale lo más grande que se pueda aquí pregunta sería pregunta sería aquí junto a gota qué tan alto puedo crear un portal puede ser infinito o puede ser este no necesitamos alguna medida o sea qué tan alto lo puedo hacer yo creo que de ancho va a ser de 4 o 5 de ancho pero por alto no sé hasta cuánto se permita hasta cuánto se puede aprender así que yo creo que eso lo vamos a grabar en el siguiente clip porque tenemos que ir por obsidiana no sin antes enseñarles lo que me trajo soul y monce que me trajeron un buen de iron así que vamos a ver por aquí en las salas de cofres que debe estar por este lado lo que está muy grande mi torre creo que exageré haciéndola pero la verdad que se ve muy chula no a mí me gusta mucho y está por ese lado vean aquí todo esto me lo trajo sol y aparte todo lo que ya nos gastamos porque estuvimos haciendo pepitas para hacer lo que serían las linternas vale entonces gracias a sol podemos hacer linternas compas las linternas pues simplemente haces pepitas de hierro así con esta y además una antorcha la rodea con las pepitas y tendrás las lámparas vale de este lado me hacen falta la lámpara si no me equivoco por aquí en algún lado debe de hacer falta estoy seguro bien aquí falta una de este lado falta otra y aquí falta otra pero no me voy a poner aquí luego me pongo aquí la de esta para que sea chulo y vean ustedes cómo se ve de noche por fuera valen movil para afuera para que la vean y ya ya acabaríamos este clip en el siguiente igual y les pongo un time lapse de cómo estamos recogiendo obsidiana para que se aburran o si no no y ya pues estaremos grabando otro clip haciendo el portal a ver qué tan grande se puede hacernos vean nada más compás es que vean nada más que chulada de torre la verdad que se ve muy chula a mí me gusta mucho díganme ustedes si no les gusta a que si les gusta verdad a que si les gusta imagínense ahí hasta arriba un portal gigante así moradito todo guapo bueno espero que nos quede bien mientras gotas y esto que es y esto qué carajos es ya vi dónde paró todo mi cristal también quiero agradecer a julián bambam que me acompañó a conseguir toda la arena que ya vi que se gastaron aquí me ayudó a conseguir un buen de arena la verdad y gracias a él no perdí mi espada ni mi pico ni mis cosas porque había muerto compas así él me mató un ahogado y esto qué es la casa del fan vale me mató un ahogado y gracias a julián bambam pues curó cuidó mis cosas y logré recuperarla no así que muchas gracias julián vamos de este lado también el ver me estuvo ayudando un buen así que también un saludo muy especial al ver y de este ya son tres compás nos perdimos el nacimiento no puede ser posible porque y se están enojando porque es de noche compas y quieren dormir pero bueno vamos a tener que hacer otra cama aquí para seguir haciendo aldeanos y ya una vez que tengamos las aldeas hechas arriba puedes poder trasladar trasladarlos a su nuevo hábitat no yo me voy a despedir con esta imagen compás tenemos ya tres y bueno hasta el siguiente clip ok pandilla pues ya estoy aquí de vuelta he estado ya recolectando algo de obsidiana junto con el gota así que muchas gracias don gota como siempre mil mil gracias y compañeros pues estoy acabando de poner la primer hilera de lo que sería el vidrio blanco y no sé si todavía traigan más vale si traigo traigo 64 perfecto vamos a terminar de poner esto compis para que ya no se escapen los mobs aparte de que los protegemos un poco de que entren individuos y quieran matarlos vale ok esto que ven de aquí pues es como un invernadero la verdad no sé que sea lo está haciendo don berg en pero bueno esperamos que sea algo útil si no pues ya saben que siempre está la posibilidad de quitar y volver a ponerlo para esto se ve mal aquí así que voy a tratar de quitarlo vamos a hacer ahorita lo que les había comentado del portal ya tengo suficiente obsidiana y también me gustaría llevar a los aldeanos que tenemos allá abajo ya a su aldea vale para que ahí se vayan ya duplicando para que vayan teniendo bebés etcétera etcétera y también lo que más me importa es para que ya vayan teniendo profesiones no vale agarramos todo esto vale vamos a ver la única duda que tengo es cómo los voy a sacar mi idea era poner barcas por ejemplo aquí y otra por allá para cuando salieran pues los pudiera agarrar que por cierto aquí adentro ya nada más hay dos hay uno allá afuera no sé cómo carajo se salió pero lo tengo allá afuera aquí hay una mesa de crafteo necesito hacer más barquitas a ver no sé de crafteo vale aquí vale pensamos hacer con una pala y con la pala ya podemos hacer la barca vale perfecto con esas dos tendría que ser más que suficiente vale tenemos nivel 26 vamos a matar los que estén por aquí para ver si nos dan algo más de experiencia nos acercamos para absorber toda venga hay más hay más o no vale si hay poquitos ahí está vale hay unos por ahí que vienen apenas vamos bien eso no sí sí bien es volvemos a matarlo otro vale prestan y no vienen esos vale sí que vienen sí que vienen vale toma es que tengo la espada con empuje y los aliento hasta allá atrás tengo que volver a esperar hasta que vengan compás por eso nunca le pongan empuje a su espada vale llegamos hasta el nivel 27 web bueno 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 de algo nos van a servir no vale vamos a hacer la prueba con estos mens de hecho me va a llevar sus camas alejotos para que así tengan que salir sí o sí vale vénganse muchachos por acá está la salida yu con pis me digan que son de los aldeanos tontos compás 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 por dios santo y muchachos en serio voy a quitar esto y esto lo quito también bueno a ver voy a quitar las escaleras vale estamos la otra vale ya se van hijos me engañaron son libres compás por acá si se mete ahí y si pongo la barca me los podría llevar desde aquí ahora vamos a hacer la prueba a ver tenemos uno adiós compañero ahí te quedas me voy con este men hacia su nueva casa eso nos va a tomar mucho pero mucho tiempo compañeros hay chuchito vaya por dios vaya por dios entra vamos no subimos no subimos vale no subimos pero tenemos un balde de agua vamos a hacer la prueba lo pongo por ahí subo uuuh vale tengo una idea lo voy a poner desde arriba desde como por aquí a ver si podemos subir junto con el aldeano vale vamos a hacer la pequeña prueba y así que el video ya se está haciendo más largo de lo normal no quiero que se haga tan largo pero necesito subir este vale al parecer si se puede simplemente tendremos que centrarnos bien porque se va de lado a ver compañero aldeano por favor déjate llevar me cago compas a ver a ver a ver a ver a ver ya que no se puede así tú quítate déjate vale ahí está a ver pensamos hacer la corriente más grande no no se puede tampoco por aquí no se va a estar haciendo así nomás entonces lo voy a hacer en un lado vale al parecer aquí ya tenemos dos de agua vale perfecto yo creo que con estas dos y se meten ahí es neta es neta compis vale a ver voy a quitar esto barca 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 vale ahí está quito esto y pongo la otra barca vale a ver tú súbete y tú súbete vale vamos a hacer la prueba con este compas y si no pues ya detrás de cámara los llevo porque si cuesta un buen de trabajo y no quieren salir por su propia pata vale oh vale vale oh maldita sea se mueve mucho por dios santo controla a zombie vale 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 vamos aquí vamos aquí vamos compas si si se puede si se puede vamos un poquito chicos pero el chiste es llegar no 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 que pedo porque me regresé maldita sea vale aquí la corriente está más dura no deja subir compis vamos no 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 sube 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 por dios santo sube no podemos caer vamos vamos zombie tú puedes un poquito más un poquito más ok 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 aguanta no 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 para allá para allá para allá vale estamos en un no 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 vamos vale estamos atorados aquí saben que voy a hacer lo voy a atorar aquí ahí no te caes así vale si se cae si se cae quiero ir a quitar el agua rápido antes de que se regrese la barca tranqui 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 compi vale si le rompo aquí la barca ya se tendría que subir ¿no? en lugar de bajarse a ver no para acá no wey ¿dónde estás? ¿dónde se metió? ¿está aquí? no ahí está ahí está ahí está vale 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 no 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 para allá para allá para allá para allá eso 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 no me cago a ver ¿entás? compi por ahí no se puede compi 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 por acá no mira cómo me lo llevo wey vamos 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 vale si se vuelve a meter ahí lo voy a encerrar ahí vale ahí va ahí va ahí va arre lo siento compi lo siento pero es que no me hagas otra opción voy a tratar de hacerle aquí una subidita vale perfecto ahora córrele zombie córrele fercho porque si no te lo van a convertir eh 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 compi 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 es por tu bien compi compi no 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 vamos vamos joder ¿por qué los aldeanos son tan difíciles compas? a ver ven 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 ahí está uff vale es de noche eh no sé si dormir de hecho traigo camas vale dormimos no quiero que me lo vayan a convertir a matar o algo así que vale perfecto vale compas me voy a llevar a estos dos aldeanos a este y ahí donde ven ese montículo de piedra ahí mero ahí tengo encerrado al otro eh me voy a llevar aunque sea dos les voy a alimentar y con suerte vamos a tener más aldeanitos vean que lento va esto joder vamos compi que vas a ir a una mejor a un mejor lugar donde vivir ya casi llegamos eh de hecho igual y no hago corte parece que por aquí se va más rápido no uff vale 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 cada vez que caemos de un bloque como que se impulsa así que viene bien si lo suelto por aquí ya tendría que ir a alguna casa imagino yo lo voy a tratar de llevar hasta la última casa que es donde está el atril para ver si se convierte en bibliotecario y de esta forma pues que me de mending reparación que es lo que necesito para mis armaduras ya ni siquiera tengo mi armadura de diamante compas ya se pues como les digo pues ya se rompió ya valió cacahuate oh vean que bonita miniatura oh se convirtió en granjero yo quería que fueras bibliotecario perro me cagas me cagas vale oh pues esta miniatura me gusta compis a ver esperen 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 que esta miniatura me gustó no no hay no acá en video en ocultar cut pero que chulada de miniatura díganme si no se ve guapa la miniatura mira me estas ensurrando al oido como libérame we déjame ir no seas culey te prometo pasarte papas de contrabando pero déjame ir por favor vale ya no creo que cambie de profesión compas porque ya se convirtió en granjero a ver que eres ahora pescador se hizo pescador o sea aquí tienes un atril compa quieres trabajar aquí tienes un atril no puedes ser pescador como vas a ser pescador compa necesito granjeros necesito bibliotecarios me cagas vale vamos a poner por aquí esta cosa vale ya agarró casa ya agarró casa eso es ventaja compas ya nada más vamos a traer el que sigue y yo creo que por ahí concluiríamos este capítulo vamos a rogar que por favor se haga bibliotecario con un libro de Mending estaría muy muy genial aunque la verdad lo dudo mucho pero vamos a hacer el intento no tenemos tres aldeanos alguno de ellos tendrá que ser a fuerza sí o sí bibliotecario y un barco un barco un barco chiquito vale pues los voy a llevar compis y vemos que pedo vale vamos a quitar esto vale voy a poner aquí esto y le quito esto uh genial para atrás para atrás que estoy trabajando compañeros no 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 joder casi lo mato we y es otro pescador neta vas a cambiar de profesión compadre quieras o no vale vamos para acá y vámonos Ricky otra vez hasta allá compañeros pasito tun tun pasito tun tun turun 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 bueno compas pues ya traje aquí a a dos la verdad sí cuesta un trabajo enorme están conversando entre ellos no sé si vayan a crear otro aldeanito pero los dos son pescadores o sea no tengo nada ninguna mesa de trabajo que sea de pescador y estos güeyes son pescadores vale me están ignorando verdad bueno vale compañeros espero que les haya gustado el capítulo si es así no olviden dejar su like compartirlo y suscribirse y nos vemos en un próximo video directo o tutorial hasta la próxima pandilla y chao chao dejen oigo los que escuchan no es cierto compi vale ahí sigan platicando vale vale me alejo y se ponen a platicar me acerco y me ven oh le está dando de comer le está dando de comer compañeros tal vez veamos aquí el nacimiento de un nuevo bebé vamos por favor tienes unos segundos para procrear vamos que esto sea rápido yo lo vi que le estaba alimentando venga 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 uh le está dando más vamos 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 van a tener niños o no ah ya se van lo convenció ya se van a sus casas a a pues a a pasarla bien en fin vale creo que aquí se los voy a poner de trigo para que sigan haciendo pan y sigan pues dándose de comer mutuamente y ahora sí compañeros chao chao chao